El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, inspeccionó de manera personal las obras de recuperación de 90 calles en Ibagué. Bueno, hoy hemos hecho un recorrido en las vías urbanas de Ibagué, las comunas 4, 6, 7, 8 que se están recuperando por parte de la gobernación del Tolima. Vemos obviamente mucho adelanto de obra. Las comunas 4, 6, 7, 8 pronto tendrán una nueva cara gracias a la intervención de la Secretaría de Infraestructura del Departamento, que por directriz del mandatario seccional invierte en millonarios recursos que mejorarán de manera significativa la calidad de vida a miles de familias ibagriñas. Aquí estamos en la Comuna 8, en el barrio El Palermo y son vías en concreto rígido, vías que tendrán una durabilidad y vías que están pensadas para la gente y para dinamizar, no solamente la economía, la seguridad, sino también valorizar a estas casas de estos estratos de sectores populares, estratos 1, 2 y 3. Orozco manifestó que todos los costos de la obra, tanto de reposición, de alcantarillado como de acometida, serán asumidos por la gobernación y recalcó que la pavimentación será en pavimento rígido, lo que permitirá una mayor durabilidad. La veo bien, la veo avanzada a pesar de a veces del tiempo que no se les presta por las lluvias, pero sí han avanzado harto. Se ve el avance, sí claro, por fin, sí porque esto es proyecto hace muchos años y anhelando de que estas vías tan feas que estaban, pues que tomaran cartas en el asunto y pues se organizaran, ¿no? Y ahora pues se ve ya que es una realidad. Dentro de los contratistas de estas obras se encuentra el ingeniero Ricardo Ortigosa, quien se ha destacado por ser un tolimense que ejecuta obras de calidad y durabilidad.